10 de septiembre del 2010, un día más de inundación. Momentáneamente se presenta calma ante la contingencia. El nivel del río ha bajado, pero es una tregua momentánea, pues espera suba de nuevo el nivel en los siguientes días. Tenemos ya 2 metros con 60 centímetros, ha ido disminuyendo ya. Tenemos 36 centímetros ya de su escala máxima en la cual llegó. Y sin embargo, Conagua todavía nos tiene en alerta de un crecimiento para este fin de semana, motivo de las lluvias anteriores que ya sucedieron. Y bueno, estar muy atentos a los boletines que emita el Centro Estatal de Estudios del Clima. Gracias a todas las medidas precautorias tomadas durante la contingencia por las autoridades municipales, no se han presentado enfermedades ni la proliferación del mosco transmisor del dengue. Ahorita lo que hace falta es agua, mucha agua, porque hay inundación pero hay mucho calor y los pozos están contaminados. Entonces nosotros les pedimos mucha agua, que nos apoyen, porque sí estamos sufriendo muchísimo por esa situación. Tenemos cero dengue en Minatitlán. Eso es el resultado de una excelente limpieza, campaña de escacharización y la participación ciudadana de no tirar basura en las calles.